¡Ah, qué susto es! ¿Cómo están? ¡Estamos bien! ¡Gracias! Sí, ¿podemos hablar un momento? ¿Les quitamos las monturas? No, no, así está bien. Al pasar la tormenta no los molestaremos más. ¿Alguno tiene un cepillo, un guaya o algo? Tienes mucha suerte. No tienes idea. ¿Sabes si hay electricidad aquí? ¿Dónde diablos estabas? Hay paneles solares en el techo. ¿Y quiénes son esas personas? ¿Hace cuánto están aquí? ¿Desde ayer? ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacen por aquí? Solo íbamos pasando. ¿Viven cerca de aquí? Así es, a unas horas por la colina. Deberían acompañarnos, rebastecerse antes de partir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Él es mi hermano. Joe. Actúan como si ya nos conocieran. Exactamente. ¡No! ¡Láguenlo! ¿Nora? ¿Todo bien? Sí, pónganlo contra la pared. ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Puta madre! Joel Miller. Joel Miller. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué no empiezas con el discurso que preparaste? Y acabamos con esto. Hazlo un torniquete. Hazlo. Hazlo. Ni se te ocurra moverte. ¡Maldito! ¡Suéltame! ¡Fuera! 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 Esto no será rápido. ¡Jole! ¡Tommy! ¡Mierda! ¿Cómo bajaré hasta ahí? Ok... Vamos... Espero que estés bien... ¿Será que me aviento? Está muy alto... Bueno, le vamos a calar a ver si... No... Es otra... Vamos... Espero que estés bien... ¡Jole! ¡Tommy! Estás bien... Estás bien... Estás bien... Estás bien... Ya... No... Llegué... ¿Jole? ¿Tommy? ¡Gracias! ¿De dónde viene eso? ¡Joel! ¿Dónde estás? ...¿Dónde estás, Jo? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Agárrala, déjenme, jaten sus manos, suélteme, mierda. Perra. Mira, ya estuvo, ¿ok? Suéltame. ¡Dense por muertos! ¿Qué sucede? Déjalo. ¿Quién es esa? Una intrusa. ¿Por qué no están vigilando afuera? No creímos que aparecería nadie. ¿Qué diablos esperaban? Hay que largarnos antes de que se nos tiren encima. Se acabó. Quieres lo mismo que yo, ¿no? Acábalo. Ahora. Joel, levántate. ¡Mierda, Joel, levántate! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! Joel, levántate. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No es nada, no, no. No hay nada así. Vamos, vamos. Los voy a matar. No, no, no. No! ¡Suscríbete al canal! ¿Feli? ¿Feli? Lo siento. ¡Jessie! ¡Están aquí abajo! No. 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 ¿Puedo sentarme, por favor? Sí. María quiere asegurarse de que comas. No puede detenernos. No puede detenernos. No. No. Sí, pero eso está pasando. ¿Y si los cazadores vuelven a atacarnos? Son tus ideas o las de ella. Es que tiene razón. Si fuéramos tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle. No, no lo estaría. ¡Claro que lo estaría! ¡Mierda! Bueno, pues no estamos seguros de que sean de Seattle. Washington libre y fuerte, eso dijiste que decían los parches. ¿Y si se robaron las chaquetas? Es... ¿Y si los lobos se fueron? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Mañana me iré. ¿Y si quieres venir conmigo bien? No tienes idea en lo que te estás metiendo. No conoces el tamaño del grupo, sus armas... No me interesa. No puedes disuadirme. Dame un día para hablar con María. ¿Sí? Debe haber alguien que pueda ayudar. ¿Y si no se ve? Pues ya se me ocurrirá algo. Un día... por favor. Bien. Bien. Ok. Bien. Gracias. 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 Bueno.